No hay enfermedad que sea más grande que mi Dios Y no hay problema que sea más fuerte que mi Dios Y una nueva voz católica se une hoy Y es tu hija, Juana Isabel Católica de corazón Gracias, Señor, por este ministerio que me has regalado Y por esta primera producción Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy sola, que todo se me quita Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiada porque tengo fe Fe que me acompaña con la que vencer La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Aunque no hayan salidas Aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Te amo, amado mío Tú has sanado Mi corazón Mi corazón Pero estoy confiada porque tengo fe Fe que me acompaña con la que vencer La fe que me acompaña con la que vencer La fe que me ayuda para conquistar Para mil barreras Poder derribar Y cantar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Aunque no hayan salidas Aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Que 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 mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Es que tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en ti, Jesús Tú me mostraste Que todo lo puedo Si te tengo allí Tú te entregaste En una cruz Moriste por mí Y resucitarse La tumba no pudo Tú podés resistir Y es Juana Isabel Desde la super Estación del suelo Música 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 Música